Oye, escucha esto. El otro día le decía a un amigo que, creo que, si la gente pensase, a todo el mundo se le pasaría por la cabeza la idea de suicidio, al menos una vez en la vida. Afortunadamente para los que os quieren, la gran parte de vosotros sois gilipollas. Y no es que yo acostumbre a insultar ni a decir malos vocablos, pero esta vez lo he visto necesario. Pan y circo, ya lo ha dicho más de un grande, suficiente para hacer que alguien no se desangre por propia voluntad. Yo me siento maduro, como el cuerpo de esa fruta que me acabo de comer. ¿Quién sabe cuánta mierda llevaría y cuánta me hará mal? Evolución depende el que lo mire y que lo mire desde cada situación. No veo lógico que alguien pague por el cuerpo de otro alguien, teniendo sus manos a entera disposición. Si eres manco, adelante. Si no, un tiro en la frente es que se merece el tipo de gente como tú. ¿Quién quiere un frío y sucio servicio, pudiendo imaginar divinidad entre las sábanas con la figura que te hace palpitar? A mí me gusta acariciar su cuello y verle llorar, sensación como otras pocas que te brinda soledad entre la dulzura de su ausencia. ¿Qué te queda en esta vida más que ello o el oírte por su boca pronunciar? Cambiando de tema, ¿habéis visto lo que dicen en esa revista de mí? Me describen como un calentón de juventud con futuro prometedor y capaz de llegar a donde me proponga. Pero lo hacen en 17 líneas. Al amigo del jefe redactor no lo halagan, pero lo ponen en primera página. En fin, si ya sé que no represento el underground de mi ciudad, ¿a dónde vas a criticar, nene? Si yo soy el primero en decirlo. ¿Te sabe malo que llegué más lejos que tú en un año por los tantos de tu crew? Envidia es lo que huelo, que sí, que no clave ni una, que canté con voz de niño y que tuve algo de fortuna por la fortuna que deposité. ¿Qué querías? Tenía menos de los 16. Ahora tengo 18 y me codeo con mis ídolos, cosa que tú no. ¿Eres consciente de lo que se siente al desayunar? ¿Del mismo bol de cereales con quien hace un año tenías colgado en la pared de tu habitación con un póster? Yo sí, y es algo inefable. Ahora muchos dirán que soy un chulo y que se me ha subido. Les respondo, hablo realidad, con frases así tan solo pretendo demostrar que si uno se lo propone lo puede lograr. Os quedáis en lo superficial, en lo zafio y lo banal. Mira a una chica y dime qué sientes. He dicho qué sientes. Más allá de la atracción sexual, yo siempre opino que es algo muy bonito de observar. Su mirar, su cuerpo y su andar. No hay nada más bello que una de ellas y que oír su palpitar. Nadie es objeto de nadie, ni esclavo ni esclava. Solo es esclavo del pasado el pesado que se centra en olvidar. No te centres, no te centres en nada. Simplemente vive. Espera a que Cronos se aleje. Diviértete y sonríe.